Mi nombre es Joaquín Andrés Gallego, los estaré acompañando con la asignatura de Constitución Política de Colombia. En esta asignatura ustedes encontrarán tres elementos fundamentales. El primer elemento trata de la ciudadanía. El segundo elemento es la participación. Y el tercer elemento constituye política. Espero que este curso sea de su agrado e igualmente de sus expectativas. Yo estoy presto a colaborar en cualquier sentido y siempre nos encontraremos en el aula. Muchas gracias por todo y buenas noches.